Bien señalaban el proyecto de ley presentado por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, significa una gran noticia tanto para los trabajadores como para el sector de los jubilados, más allá de la discusión que bien ha señalado vos, que podrá tener una discusión política si se trata de una cuestión de oportunidad electoral o cualquier otra discusión, pero en definitiva lo que sí podemos afirmar que significa un beneficio directo para un importante número de trabajadores y jubilados. Bien, se habla de una categoría de las provincias que estarían ubicadas en tal o cual lugar de beneficios. Tucumán, ¿qué cantidad de trabajadores se verían beneficiados con esta medida, Daniel? El padrón nacional actual de contribuyentes del impuesto a las ganancias superan los 2.300.000. Según diferentes provincias, Tucumán está entre las primeras provincias con mayor cantidad de beneficiarios por esta modificación que de materializarse significaría que cerca de un 71%, entre un 63% y un 71% de los actuales contribuyentes no pagarían el impuesto a las ganancias o bien según la categoría podría tener una modificación porque se faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad de tomar deducciones en algunos segmentos. Aquí teníamos una placa con la cual podemos hacer referencia puntual a las modificaciones que se han proyectado. Tenemos que los trabajadores en actividad, el piso actual para aquellos trabajadores que no tienen cargas de familias está en 78.810 pesos. Eso es el bruto, ¿no es cierto? Exactamente. Y 98.963 pesos para los que tienen cargas de familias, están casados y hasta dos hijos. El proyecto traslada una modificación a 150.000 el piso con lo cual un importante número de trabajadores quedan fuera del rango de la base imponible y de esta manera no pagarían ganancias. En el caso de los jubilados, como señalábamos, también el proyecto prevé que se modifica el piso que actualmente está en 114.000 pesos, 211.000 pesos y se elevaría el piso a 152.282 pesos. Significa que la base imponible pasaría de 6 haberes mínimos a 8 haberes mínimos. Tenemos en cuenta que el haber mínimo está en 19.035 pesos. Esto no significa un incremento de los jubilados, sino recupero de los ingresos de los jubilados por esta ley, digamos, pero no es que hay un aumento para los jubilados, sino recupero de salario. No, no, de ninguna manera significa un aumento, lo que sí significa que no se le van a hacer deducciones en los rangos en que se encuentren contemplados por la normativa aplicable en materia de impuestos a las ganancias y significa que van a aumentar el poder adquisitivo, es decir, van a tener menos descuentos. Ahora, al ser un sistema previsional solidario, lo que pierde de recaudar el Estado a través de este impuesto, ¿cómo calza? Porque de la recaudación general sale el presupuesto para la Administración Nacional de Seguridad Social, ¿no es cierto? No es magia, digamos. Lo que se pierde con este impuesto, ¿cómo lo puede recuperar el gobierno? Porque no se sabe si será a través del impuesto a las riquezas, si será una carga sobre las empresas. Esa discusión todavía no se la conoce. No, no se la conoce, pero lo que sí hay un estimativo, que ya hay una proyección estimada en cerca de 40.000 millones de pesos, que significarían los pagos que por impuesto a las ganancias no ingresarían a la renta de la renta. ¿Cuánto me reiteró la cifra, Daniel? En cerca de 40.000 millones de pesos. ¿Mensuales? Anuales. ¿Anuales? Por el proceso, por la liquidación del impuesto a las ganancias. Sin lugar a dudas, el sistema previsional, bien señalaba Omar, representa más del 66% de la ejecución del presupuesto nacional, los gastos de la seguridad social, pero también es cierto que el sistema de aportes no solamente se nutre de los aportes y contribuciones y las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino también de aportes que no son de orden tributario y que corresponden a disposiciones que hace normalmente el Poder Ejecutivo Nacional de manera tal de cubrir cualquier déficit que pudiera presentar el sistema. En ese sentido, también puede disponer de algún resultado de una nueva disposición de un impuesto como es el impuesto a la riqueza o de las rentas generales, puede hacer la disposición de partidas específicas para cubrir eventuales déficits que pudiera tener el ejercicio financiero de la administración nacional. Pero no se puede desconocer que más allá de que algunos dicen no es una medida electoral, ya otros presidentes en ejercicio anunciaron la quita del tema impuesto a las ganancias, incluso ayer veía una imagen de archivo de una de las promesas que hacía Mauricio Macri quien estaba al lado era Hugo Moyano, digo dentro de la campaña electoral por eso. ¿Es posible tomar esta medida como está la economía nacional? Porque dicen es una medida también que beneficia a la clase media y ayuda de alguna manera a combatir la inflación. ¿Es una buena medida en líneas generales, Daniel? Sí, yo entiendo que es una buena medida porque el haber de los jubilados y también los sueldos de la clase trabajadora sufre la principal afectación que es la pérdida del poder adquisitivo en orden al proceso inflacionario que está sufriendo nuestro país. Una de las notas del día de hoy están referidas en los principales portales al desabastecimiento y a la remarcación de precios y a la dificultad de obtener los bienes de consumo diario para los ciudadanos. Esto naturalmente se traslada a una mejoría, ¿por qué? Porque los trabajadores no van a tener los descuentos que normalmente se hacen en orden a la liquidación de estos impuestos. No es una solución, no es una solución, esto es simplemente un paliativo que puede dar un oxígeno, algunos medios hablan de que se trata de un guiño a la clase media que es la más castigada durante todo este proceso que lleva el gobierno de Alberto Fernández, pero sin lugar a dudas no deja de ser una buena noticia. En caso de implementarse, efectivamente... ¿Y por qué tiempo se mantiene? ¿Y por qué tiempo se prolonga? Justamente porque la verdad que no se trata solamente de anuncios de esta envergadura, sino que también de consolidar los procesos de reforma que pueden significar efectivamente un beneficio tanto para el sector trabajador como para el sector previsional.